Bien, vamos allá por otro vídeo de hace unos añitos ya en Picos de Europa y al que voy a arrancarle todo el audio por lo mismo que me comentáis que no se pueden ver o en algunos países o en algunos sitios por derechos de autor Bien, pues en esta ocasión lo que hacemos es aproximarnos por aquí, por el Pico y de paso saludar a Tomás y compañera del Refugio Nos dirigimos al Espolón suroeste de Torre Cerredo vía que abrimos ya hace un año y que queríamos dejar un pelín mejor equipada Cuando pasamos abriendo, pues bueno, a veces queda el equipamiento como se puede y llevamos el peso mínimo mínimo y se pasa incluso con ciertas exposiciones o hasta mal y nos gusta dejar la cosa un poco más curiosita entonces vamos a meter algún segurito de más, incluso alguna expansión para evitar que la gente tenga que movilizar en estos lugares que ya de por sí están lejanos pues la maza, los clavos y demás Vistas bonitas desde el refugio, desde la puerta del refugio Sendero que nos lleva hacia Torre Cerredo por la Corona del Raso Torre Arenizas y por ahí Muy bonito el amanecer y aquí diferentes momentos el atardecer sobre el oeste del Pico y el amanecer en sombra está la diferencia, muy bonito El mar El mar grabado en nuestra aproximación Desde el Collado Arenizas y con el zoom de esta cámara que era grande, pesada, como en aquellos tiempos pero que... Fíjate que zoom tenía El día pues ya se ve espectacular para venir a trabajar hasta estos lugares recónditos donde nos gusta Coldo dando un saludo a Mariano Han pasado años ya ya no está con nosotros siempre le saludábamos por un sitio o por otro con el talqui Bueno, ahí andamos La cresta de cabrones hacia Cerredo Entramos por la parte alta del pilar y desde aquí lo que hicimos es ir descolgándonos porque ya era venir a trabajar Lo de abajo había quedado bastante curioso y tampoco tiene tanta dificultad Arriba que se pone un poco más tieso es donde quizás echábamos en falta bueno, un pelín más de equipamiento y bueno pues como tiene unas viras por las que ya vamos conociendo te dejas aproximar haces un rappel bueno el caso es que esta es la parte de arriba del pilar para que os sirva de información por eso comento estos vídeos también más más por la información que por otra cosa Bueno, metimos como metíamos antes a mano unos paraboles de 8 milímetros para para que el trabajo sea más llevadero no había taladritos tan ligeros como ahora nos costaba muchísimo dinero Bueno, la vía yo creo que la dejamos con ese criterio de donde no entra donde hay exposición ya aparece algo y el resto pues más o menos limpia aunque también siempre dejamos coordinos para que se vean muchas veces como referencia y los clavos que entran de muy buena calidad pues los dejamos puestos es una pena que pierdo el audio original en muchos casos porque bueno en su día no sabía mezclaba los comentarios míos y el sonido original con una canción y ahora con el tiempo pues ves que bueno pues que también lo entiendo hay que respetar los derechos de de autor ahí está Coldo burilando esta es la salidita del largo de 6A hicimos un par de perforaciones y un par de clavitos que estaban puestos como para pasar justito y los recolocamos los reubicamos y han quedado mejor aquí ya recogiendo el material esa es la parte final del pilar he descendido un poquito por una vira para hacer esta toma para que se vea es bonita toda esa parte final del pilar en caso de mal tiempo esta canal que se ha visto aquí debajo se podría salir por ella si te pilla a mitad de vía llegas a esta canal y por ese canal se sale hasta aquí hasta este colladito bastante fácil sin hacer la parte fuerte o dura de la parte alta del espolón aquí de vuelta ya ya va el atardecer ganando terreno volviendo al refugio Urriello durante muchos años nuestro segundo hogar casi y bueno ahora pues recordando un poquitín estoy aprovechando para editar estoy en la furgoneta estoy en Madrid ahora mismo me encuentro van cambiando las cosas todo es vida la que nos gusta y la que no nos gusta entonces pues bueno desde la furgoneta estos ratitos que tengo aquí para estar a la espera de unos tratamientos que me estoy haciendo pues aprovecho para reeditar esto mira al día siguiente nos fuimos a la a la este estuvimos aquí en la cara este escalando muy a gusto vuelo de dragón o no recuerdo amistad con el diablo sé que la hicimos la otra es que no recuerdo ahora el nombre pero bueno es lo de menos desde arriba vistas de la collada bonita en diferentes momentos acceso bonito para venir de forma alternativa hacia esta zona desde el cable se puede venir por ahí muy bonito y en esta la norte la norte del pico ¿por qué me llamáis naranjo? si fruta no puedo dar llamarme pico de urrillo que es mi nombre de verdad y aquí está Rosa en la tenerosa Rosa es una mujer que vive aquí toda la época estival hace sus quesos tiene tiene ganado como se vivía antaño y como siguen viviendo los pastores que en Lunada donde sabéis que tengo yo la cabañita siguen viviendo así muchos aquí me estaba contando que ya tenía un teléfono y que moviéndose 200 metros podía hablar por ese teléfono como vamos viviendo los cambios de de toda la tecnología los tiempos bien este es el recuerdito que nos queda de la paliza que nos hemos dado al fondo el neverón el neverón de urrillo y la norte del pico inconfundible espectacular siempre espectacular da igual las veces que hayas estado que hayas subido esta es una montaña bueno impresionante bueno pues vídeo comentado a ver que sonidito de fondo le meto se ya 20 ya la la ya la la e y y y y y y ¡Gracias!